Colombia celebra la confirmación de la visita del Papa Francisco en 2017. El presidente Juan Manuel Santos solicitó su cuenta en Twitter para festejar el anuncio de la conferencia episcopal. El jefe del Estado expresó, celebramos anuncio de Monseñor Luis Augusto Castro sobre visita de pontífice en 2017. En Colombia lo recibiremos con entusiasmo y en paz. El Papa Francisco estará en territorio colombiano en el primer semestre de 2017, pues la agenda por este 2016 ya está copada. El jerarca católico permanecerá en el país durante cinco días, según confirmó la conferencia episcopal colombiana. Por el momento solo se sabe que Francisco estará en el departamento del Chocó, el más pobre del país.